Lo primero que tenemos que hacer para empezar con Go es instalar las tools que vamos a emplear para el desarrollo. Vamos a emplear, como hemos comentado, las herramientas, el IDE o editor de texto o editor de código, Visual Studio Code y como la tool básica o todo el sistema, la SDK de Go. Para ello tenemos que abrir, vamos a instalarlo en Firefox, vamos a abrir el navegador Chrome y vamos a abrir una terminal. En la terminal tenemos que empezar a instalar dependencias de uso. Las dependencias que vamos a emplear, inicialmente tenemos que poner la libcom24. Esta dependencia, la pondremos aquí, es una dependencia del code. Del code tiene la dependencia de esta versión. Yo tengo la última versión de Ubuntu que ha salido. Mirad que la no la tengáis instalada por defecto. En este sistema no viene instalada. De acuerdo, así que empleamos el instalador. Ponemos el "-y", el "-y", para que automáticamente lo instale. Ponemos mi password y automáticamente se va a instalar. Yo ya la tengo instalada a la última versión. De acuerdo. Y no es necesario que la vuelva a instalar. Lo siguiente que tenemos que instalar es Git. Go emplea diferentes tools. Una de ellas es Git, otra Mercurial, su versión, para el tema de manejo de librerías. Todas las librerías se emplean utilizando sistemas de versión de código. Por lo que podemos tener más de una versión dentro de nuestro código. Así que es necesario, por defecto, instalar Git. Así que sudo apt-get, install-i, Git. Automáticamente instalará tanto Git como nos lo pondrá en el path para que nosotros podamos emplearlo. Para poder instalar Go, tenemos que ir a la página web de golang.com y en nuestra parte derecha podemos ver que tenemos a nuestro muñequito con download Go. Le damos clic y automáticamente se descargará la última versión de la SDK de Go. Para instalarlo tenemos que ir aquí, que es Linux, y automáticamente se descargará. Yo, vamos a guardarlo. De acuerdo, esta SDK, que está comprimida. O sea, tenemos que descomprimirla y para descomprimirla tenemos que seguir las instrucciones que nos ponen aquí. Por defecto, instalamos Go en USR local, que podemos ponerlo donde nosotros queramos. Yo recomiendo dejarlo en este sitio, ya que es un sitio muy válido. Y por defecto, todos los sistemas emplean la carpeta USR y local para poner tanto código como librerías, como muchísimas cosas, como cuando vayas indagando un poquito más en Go vamos viendo donde se pueden guardar cosas en Linux, en Mac, incluso en Windows, y donde se suelen guardar. Copiamos esto. Copiamos esta sentencia. Pero antes tenemos que ir a la carpeta descargas. Así que si estamos en nuestra carpeta base, en nuestra carpeta del usuario, debemos ir a la carpeta Downloads. Porque yo tengo las descargas. ¿Dónde la hayamos descargado? Si podemos ver el S, tenemos aquí la SDK de Go. Así que solo tenemos que poner sudo, ya que estamos accediendo a USR local, una carpeta del sistema, y le pegamos la sentencia. Al ejecutarlo, ya se ha instalado Go. Lo siguiente que tenemos que hacer es poner las rutas de sistema. Tanto la GoRoute, que tiene que ir a la ruta donde la hemos definido, y el path, para poder ejecutar Go. Así que si ponemos ls-la, perdón, tenemos que ir a nuestra carpeta de usuario, ls-la, y tenemos que modificar el fichero bash-rc. Así que ponemos nano.bash-rc. Y automáticamente aquí tenemos cosas del sistema del bash de usuario. Así que lo que vamos a añadir al final va a ser las sentencias que tenemos que emplear. Salimos guardando los cambios. Vamos a borrar la carpeta Go que tengo creada, y vamos a crear una carpeta Go. Como podemos ver, yo estoy en mi carpeta Home Adri, como hemos definido, poniendo pwd, nos sale la carpeta en la que nos encontramos. Si ponemos nano.bash-rc, y bajamos al final, podemos ver que Home Adri, Go, es donde voy a poner el código. Y estoy en la carpeta Home Adri. Así que tengo que crear una nueva carpeta. Así que vamos a poner touch, perdón, makeadir, go, y vamos a la carpeta con c de go. Dentro de la carpeta Go tenemos que crear tres carpetas. Go trabaja siempre con esta estructura. Así que si nosotros queremos definir otra carpeta donde trabajemos y movamos el path a la nueva carpeta a la nueva carpeta, lo podemos hacer. ¿Qué carpetas necesitan? La carpeta bin, makeadir bin, donde va a guardar todos los ejecutables que nosotros tengamos definidos en nuestra carpeta. O sea, nosotros definimos nuestro source y nosotros podemos compilarlo e instalarlo mediante el comando go install dentro de nuestra carpeta bin. Y se mantendrá el fichero ejecutable dentro de nuestra carpeta bin. Así que hacemos enter y ya tenemos. Después tenemos la carpeta package. La carpeta package la emplea en go para poner elementos como groupers dc, diferentes partes de código que nosotros no tenemos en src y que son específicas de nuestra máquina o son específicas de nuestro sistema operativo. Ya que eso puede variar de un sistema operativo a otro a la hora de compilación. Así que package es para los paquetes. Definición de paquetes y normalmente se ponen groupers como he dicho dc o dc++ si queremos emplearlo en go. Y la siguiente carpeta que tenemos que hacer es la de source. Aquí es donde va a estar todo nuestro código. Tanto nuestro código como el de terceras librerías como veremos en las siguientes clases. Así que podemos makeadix src, ls-la para ver que todas las carpetas están creadas y auto. Y ya tenemos todo el sistema de go montado. A excepción de una cosa. Debemos modificar de nuevo el base rc para añadir dentro de nuestra carpeta dentro de nuestra carpeta que nosotros teníamos definida go path es igual al path dos puntos y debemos añadir la carpeta home addring go bin. Ya que es la carpeta donde va a estar el código que nosotros instalemos en nuestro sistema. Así que nano bash y ya lo tenemos instalado. El siguiente paso que tenemos que hacer es instalar visual studio code. Para ello abrimos una nueva ventana de firefox y ponemos visual studio code. Aquí lo podemos ver. Lo que debemos hacer es si tenemos RPM o Debian Ubuntu o Red Hat o Fedora tenemos que seleccionar uno. Instalarlo como nosotros queramos. Yo tengo Ubuntu así que le voy a dar dep y automáticamente se va a descargar. Ya lo tengo descargado. De acuerdo. Así cancelo. Voy a mi carpeta de descargas. Y aquí lo vemos. El code 1.11 que es la última versión de code. Lo que tenemos que hacer es instalarlo. Yo normalmente utilizo siempre la consola para instalarlo. Así que para instalar un .de necesitamos el de pkg. Así que sudo dpkg menos i que es el install y ponemos code. Automáticamente esto instalará el .de en nuestro sistema. La otra forma de instalarlo es si le damos doble clic desde un sistema. Desde una carpeta. Desde un explorador de archivos. Y le damos a descargas. Actualmente ya no lo tenemos porque lo ha borrado. Si no me equivoco. No, no lo ha borrado. Ah, perdonad que está en downloads aquí. Tenemos code. Si le damos doble clic nos abrirá el Ubuntu software. Y Ubuntu software se encargará de instalarlo. Vamos a comprobar que todo es instalado. Ya tenemos aquí Visual Studio Code. Lo abrimos. Una vez abierto. Tenemos que esperar que salga la barra lateral. Y le vamos al quinto icono. El quinto icono son las extensiones de Visual Studio Code. Al igual que Sublime o al igual que Beam, Emacs. Tienen extensiones para instalar. Para darle más funcionalidades. Por defecto Visual Studio Code no trae las funcionalidades de Go. No trae las tools de Go. Lo que debemos hacer es instalárselas. Así que damos aquí extensiones. Y automáticamente te salen extensiones que tengas. O vamos a desinstalarla ya que la tenía instalada. Le damos recargar. Volver a cargar la ventana para que aplique los cambios. Y le damos a extensiones. En estas extensiones van a salirnos las extensiones más empleadas. Como podemos ver aquí tenemos la versión de Go. Si no saliera como las más instaladas. Ya que es una de las más instaladas. Ponemos Go. Y le damos a Enter. Nos salen muchísimas aquí. Pero la que nos interesa no es la primera. Si no es la segunda. La 0.6.59. O la que versión esté a la hora de instalar. Es la de mayúsculas. La que tenga más. No es la de Luke Hovang. La de 22 es una versión antigua. Y esta es la que actualmente está en desarrollo. Y se está haciendo improvements continuamente. Le damos a instalar. Automáticamente esto instalará la extensión. Y le damos a recargar. Cuando se haya instalado. Recargar como vuelve a abrir la ventana. Y activa la funcionalidad. Ahora si le damos a este botón de aquí que pone texto sin formato. Podemos ver que nos aparece Go. Al abrir Go. Al abrir Go. Dice. Uy. Hay cosas que no tengo instaladas. Dependencias que no tengo instaladas. Tenemos que apretar a instalar todas. Una vez le damos a instalar todas. Empezará el proceso. Tenemos que instalar las 12 tools que están empleando. Y empezará. Cuando haya instalado todas. Como podemos ver aquí. Cuando haya instalado cada una de las dependencias. Y las succeeded. A veces puede salir que dé fallo. El fallo es a lo mejor. Porque nos hemos saltado el paso de instalar git. O alguna de las. De las. Paz no están bien definidos. Revisadlo. Sobre todo. Ya que son los dos puntos de falla. Que normalmente no nos encontramos. ¿De acuerdo? Uno. Son los paz. Tanto del bash. R.C. Como de. Nuestro propio paz. Que no encuentre Go. Y la otra. El otro problema. Es que no tengas git instalado. Una vez instalado todas las tools. Nos dice el mensaje de. Que todas las tools instaladas. Estamos preparados para Go. Así que. Os. Invito a que. Sigáis en la siguiente clase. Como creamos los ficheros. De inicio. Y nuestro primer fichero. Y nuestro primer problema Go. Es que no. 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 Es Gracias por ver el video.